Al comienzo de la pandemia, nosotros estábamos prácticamente desinformados. Estábamos desbordados con los casos y no teníamos los recursos humanos suficientes para poder nosotros ir, como se dice, a la lucha del COVID-19. Ni los equipos necesarios, ni aún los medicamentos necesarios. Cuando me presentaron el proyecto fue de suma importancia. Empezamos a tener comunicaciones de coordinación con el proyecto FORCARE. Se han capacitado médicos, enfermeras, obstetras, que han estado en la primera línea cuando se ha tenido la lucha frontal contra la pandemia. Ha sido muy importante y oportuno porque nosotros, cuando iniciamos la primera y la segunda ola, aún todavía teníamos carencia de recursos humanos. Entonces, ellos han sido nuestros aliados estratégicos que nos han ayudado a hacer este seguimiento y monitoreo. Hemos trabajado de manera conjunta, de manera articulada, complementando nuestros servicios de salud juntamente con FORC. Los casos de COVID han sido detectados tempranamente por FORC y por nuestro equipo a través de la red de vigilancia epidemiológica. La indicación ha sido que ningún ciudadano se quedaba en su domicilio con síntomas respiratorios sin que tenga una evaluación médica y sin que tenga una prueba de antígeno, una prueba molecular, de acuerdo a cómo se evaluaba el caso. El proyecto FORC, dentro de sus objetivos, es fortalecer la capacidad de respuesta de esos establecimientos de salud frente al COVID. Y como FORC tenía las ambulancias en puntos estratégicos, podía trasladar a los pacientes a un establecimiento de mayor capacidad absolutiva o desde la comunidad a los servicios de salud. Porque el equipo de FORC contaba con médicos. La prevención, la promoción de los comportamientos saludables, primero de las reglas de oro, el lavado de manos, el uso correcto de mascarillas, el distanciamiento físico. Luego la vacunación. En todos esos procesos, FORC ha trabajado muy cerca. Empezó el grupo FORC a contribuir todas las acciones para podernos identificar, para podernos señalar dónde estaban los porcentajes de casos con COVID. Y ahí mismo se fue también sumando el MINSAC y podernos explicar dónde podíamos encontrarnos los casos que iban día a día aumentando. Se ha realizado en temas de autocuidado de la salud por curso de vida, se ha realizado capacitaciones en bioseguridad, se ha capacitado en temas de gestión y administración desde un enfoque de la administración de la salud pública. Este año nosotros empezamos a hacer ya los monitoreos en los diferentes establecimientos de salud donde involucraba que nos faltara balones de oxígeno, insumos como pruebas COVID, personal de salud, algunos artículos para la desinfección, equipos de protección personal. También hemos apoyado, dando el soporte técnico para que ellos puedan gestionar adecuadamente algunos de los recursos a nivel de sus micro-reyes o a nivel de sus reyes. FORC ha estado presente en el primer nivel de atención. FORC estaba disponible, yo diría las 24 horas, que no habrá sido siempre, pero al llamado ellos estaban atentos y acudían a los domicilios en las noches de los pacientes que requerían oxígeno o que necesitaban una atención médica. Todos trabajamos por un fin en común, que es la salud de la población. Nosotros como sector público podemos trabajar muy estrechamente con el sector privado y se ha tenido logros muy importantes, como en el tema de la prevención o promoción de la enfermedad. El proyecto FORCARE me deja la lección primeramente del servir a la comunidad, a combatir esta pandemia del COVID-19, que aún no termina y que aún está contra nosotros. Una de las principales lecciones que se ha podido lograr es que todos trabajamos por un fin en común, que es la salud de la población. Además también que nosotros como sector público podemos trabajar muy estrechamente con el sector privado. Hemos salvado vidas en coordinación con FORC y nosotros como Dirección Regional de Salud, siempre estando al lado de nuestras familias y la comunidad. ¡Gracias!